¿Cómo funciona la experiencia que nosotros tenemos en Espinal, Veracruz, al norte del estado, allá por Poza Rica? Pues nos dimos también a la aventura de construir una moneda alternativa, dinero alternativo que le llamamos TUMIN, que en Totonaco significa dinero. No es una palabra Totonaco, esa palabra viene de TUMIN, que era una medida de peso de la Nueva España, que no había dinero, y traían el TUMIN como una medida de peso mínima, que era la que usaban los indígenas en ese entonces, que se derivaba del peso castellano, que era de oro. Ese TUMIN se utilizaba no nada más en el Totonaco, sino en toda América Latina, la gran parte de América Latina, y en el Totonaco se le dijo TUMIN, y se quedó como si fuera una palabra Totonaca, aunque la gente misma no sabe cuál es su antepasado, que es este de la Nueva España, y que era la moneda que manejaban los indígenas antes. Entonces, este TUMIN, nosotros, ¿de dónde surge esta inquietud? Pues surge de un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no tenemos dinero, que no nos alcanza para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y por qué no nos alcanza? Pues ya lo acabó de explicar Francesco. Hay una cultura dominante, que es la cultura del capitalismo, donde hay un control de la sociedad a través de un sistema monetario, que los tiene todos esclavizados, y que el dinero se fuga y se concentra en pocas manos, está diseñado para eso. Entonces, partimos de ese problema, y de aquí caemos en la cuenta de una primera característica. Vamos a entrar con una moneda alternativa en un sistema que nos es contrario. Vamos a empezar a remar contra corriente, porque el hecho de implementar una moneda alternativa implica otro esquema de pensamiento, otras actitudes y otra manera de trabajar y de relacionarnos entre nosotros comercialmente. ya no es a través de la cultura capitalista que consiste en a ver a quién me friego, a ver a quién le saco más dinero, a ver mediante la competencia, el individualismo, y tratamos de ser cooperativos y solidarios entre nosotros, y es otra forma de pensar. Entonces, estamos remando a contracorriente en lo económico, en lo político, en lo ideológico, y hay que ser conscientes de eso. Las monedas comunitarias no funcionan solas, no caminan solas, hay que empujarlas. Y esa es la dificultad. Quizá por eso no abundan. O sea, sí hay muchas, pero no las que quisiéramos, porque vivimos en un sistema que no está diseñado para las autonomías. Entonces, por eso las autonomías batallamos tanto, porque no está diseñado en una estructura social, y el sistema no está diseñado para eso. Otro problema sería cómo las vamos cambiando para que florezcan más naturalmente, ¿verdad? Bueno, nosotros con el tubing empezamos con ese problema. La gente no está acostumbrada a compartir. Y el tubing es de compartir y de solidarizarse. ¿Por qué? Porque yo con el dinero alternativo voy a hacerle la compra a un compañero. Bueno, voy a ser más concreto. Dijimos, nosotros tenemos dinero, no lo tenemos, vamos, necesitamos, vamos a repartirnos el dinero. Vamos a fabricar nuestro propio dinero. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a juntar un grupo de personas y vamos a distribuirnos el dinero. ¿Y cómo le vamos a llamar? Como se llama aquí en la región, se llama TUMID. Aclaro, no es como mejor deba funcionar, tal vez, si no lo hicimos como podíamos hacerlo, no como debiera ser, sino lo hicimos como se podía hacer. Quizá hay otras maneras para que funcione mejor, pero no lo hicimos así porque no podíamos. Vaya es perfectible. Nos distribuimos, imprimimos 50 mil pesos en TUMID. dijimos, esta es una idea novedosa, es fácil de que la gente lo rechace, tenemos que hacerla simple, sencilla, para que no haya mucho problema y no nos pongan muchos pelos. Entonces, la primera medida de sencillez fue, equivale al peso. No tenemos que andar haciendo cuentas, a ver que tengo tres, me faltan cuatro, cuánto equivale, no, no. Equivale a lo mismo. No sé bien si eso es lo correcto o no, porque otras monedas dicen, no, ¿cómo vamos a depender del peso? Habría que entrar en una discusión de economía, a ver si conviene o no conviene. Nosotros lo asumimos porque era lo fácil, era lo sencillo para que fuera aceptado y que no viera que andar haciendo cuentas. ¿Cuánto cuesta cinco pesos? Bueno, te doy cinco TUMID, equivale a lo mismo. Esa fue la primera decisión, ¿a cuánto iba a equivaler? Y entonces formamos un grupo de personas y nos distribuimos cada uno 500 pesos en TUMID. Entonces decimos, bueno, ¿por qué 500? Porque nosotros creemos que 500 pesos es el salario mínimo que deberían de tener las familias mexicanas. En lugar de que sean de 50 pesos, deben de ser de 500. Creemos que con 500 más o menos nos alcanza para lo elemental, pues creo que puede ser suficiente que cada familia ganara 500 pesos diarios. Es más realista para la economía familiar. Bueno, pues lo fijamos en 500 pesos, nos repartimos 500 pesos gratuitamente, nadie paga nada, lo único que les pedimos es que nos des a cambio tus bienes y servicios. Aquí viene otra característica. No se la estamos entregando a cualquier consumidor que pasa por la calle. Se la estamos entregando a alguien que da a cambio un bien o un servicio porque la vamos a usar entre nosotros. Digamos que todos los que somos de aquí somos el grupo del TUMID. Cada uno de nosotros participa porque ofrece algo, ya sea un bien o un servicio. Entonces, el TUMID, su finalidad es facilitar el trueque. Porque ustedes seguramente han escuchado que mucha gente dice es que el dinero es como Satán y satanizamos el dinero. El dinero no es malo en sí mismo, sino que nosotros le hemos dado un mal uso. Entonces vamos a recuperar el uso que debe de tener. Y en la actualidad el trueque directo no es tan fácil porque los productos son muy distintos. Y a veces no es fácil decir a cuánto equivale. Si yo traigo un kilo de huevo o no sé, en mi patio y otro trae una vaca y aquí hay un intercambio a ver cómo le vamos a hacer para hacer el intercambio. O el otro trae un estéreo sofisticado y quién sabe cuánto es el costo real porque en estas producciones a escala no sabemos cuál es el costo real de las cosas. Se abaratan tanto cuando son en masa. Pero si tú ves un aparato de estos así, solito, dices, pues esto vale una millonada, es como magia. Pero en el mercado pues se abarata tanto que cualquiera lo puede tener. Entonces es difícil. ¿Y a cuánto equivale esto en tomates? O en huevo o en alguna otra mercancía. Señores que venden cilantro, unas hierbitas. ¿Pues cuánto necesitas de cilantro para comprarme una computadora que yo ya he dicho? Entonces el truco se dificulta. Entonces usamos el tumi porque además a lo mejor yo no quiero esa vaca. Quiero el puerco del que vende el otro. Entonces con el tumi yo mejor le compro el puerco al otro. En lugar de cambiarlo con la vaca. El truque no es fácil. No es fácil hacerlo. Muchos dicen que es mejor hacer un mercado de truque donde no truque directo, donde no haya dinero. Pero a la hora de los hechos es difícil hacerlo. Y con el dinero alternativo se facilita y asumiendo que cuesta lo mismo que el dinero que se está utilizando y el dinero oficial que es el peso. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo que hicimos fue asegurar que cada uno de los participantes tuviera un producto diferente. Allá, por ejemplo, en Espinal, donde yo soy, donde yo vivo, se produce mucha naranja. Pero si todos los que tenemos el tumi nada más vendemos naranja, pues no lo vamos a usar porque yo no lo voy a comprar el compañero naranja con tumi si yo también lo produzco. Entonces, tiene que haber gran diversidad de productos para que lo podamos usar. Cada uno de nosotros, uno es artesano, otro electricista, otro vende tomate, otro es doctor. Cada quien hace distintas las cosas. Entonces, yo ya tengo donde usar el tumi. si todos vendemos pasteles o pan, pues no nos vamos a comprar. Tenemos que encontrar una gran diversidad. Entonces, necesitamos formar esa comunidad diversa que a veces no siempre la hay. Si una comunidad rural quiere implementar ahí, en esa comunidad, una moneda alternativa, pero ahí no hay mucha diversidad de productos, pues va a ser difícil que ahí solito se dé. ¿Verdad? Bueno.